Mónica Huacachi Reyes La reina bella de Guaribamba ¿Cómo corren mis camiones? Por el cerro San Cristóbal ¿Cómo corren mis camiones? Por el cerro Mara y Ronja ¿Cómo corren mis camiones? Por el cerro San Cristóbal ¿Cómo corren mis camiones? Por el cerro Mara y Ronja Pueblo en pueblo va pasando, hasta llegar a Bancallón, luego pasa hasta Lima. Pueblo en pueblo va pasando, hasta llegar a Bancallón, luego pasa hasta Lima. Pueblo en pueblo va pasando, hasta llegar a Bancallón, luego pasa hasta Lima. Hay abismos que causan mucho accidente. Pueblo en pueblo va pasando, hasta llegar a Bancallón, luego pasa hasta Lima. Pueblo en pueblo va pasando, hasta llegar a Bancallón, luego pasa hasta Lima. Como, como andarán, con cuidado andarás en las rutas peligrosas. Pide siempre al señor que no cose ningún daño porque el sueño es peligroso. Como, como andarás, con cuidado andarás en las rutas peligrosas. Pide siempre al señor que no cose ningún daño porque el sueño es traicionero. ¿Qué dices, Elías Riveros y Escosa? ¡Gosa, goza! 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 ¡Gosa, goza!